Hola a todos, mi nombre es Ginés Benítez, me presento, gracias por la invitación, yo soy del trabajo en el Museo de San Lorenzo y en el grupo de investigación. Y bueno, me siento muy orgulloso de ser invitado a la presentación, Pedro Piña, historiador, docentes, en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me siento en el agrado de presentarlo porque nos da la posibilidad de poder y no solo pensar o repensar la historia, sino desde el lugar donde nosotros podemos abordarla, la misma. Muchas veces, en lo que es el trabajo de los museos, en el trabajo de los museos se da muchas veces que el contenido histórico, que ahí se muestra, tiene una arista política que vive desde hace un montón de años, acá en nuestro país, en la cual muchas veces se da el ocultamiento de la invisibilización de ciertos actores, de ciertos intereses y de ciertas consecuencias, sobre todo, de los hechos históricos. Acá nosotros tenemos la batalla del Gebracho, que está enmarcada dentro de lo que es la Guerra del Paraná, que dura muchos años, más de dos años. Y está bueno el modo de él, de ver las cosas que tiene Felipe, porque a nosotros nos enseñamos de esa batalla, que es una batalla que terminó con una guerra, que acabó ahí, y de la cual, siendo de la zona inclusive, desconocemos los intereses y los actores de esos hechos, como fue en este caso la batalla. No todos los actores, siempre conocemos algunos actores, pero siempre esos actores son o los jefes, o los comandantes, o los sectores acomodados de la sociedad, que no son toda la sociedad. Es solo una parte la que tiene la voz habitualmente. Por eso, como él trabaja la historia, es muy interesante porque nos ayuda a la reflexión, a ver los hechos como no terminados, sino como procesos. Y bueno, en ese marco es que yo quería hacer una pregunta inicial, para ver si él nos puede decir algo, que seguramente sí. Y es que, ¿cómo él ve a la batalla del Gebracho, no como hecho histórico puntual, sino dentro de un desarrollo más amplio, en el cual aparecen estas visibilizaciones e invisibilizaciones? O sea, ¿qué diferencia o qué distancia hay entre la historia oficial de la batalla del Gebracho y la historia larga o incluida de la batalla del Gebracho? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Gracias por venir. Uno siempre agradece que la gente venga, porque la gente tiene que hacer otras cosas. Y que haya dedicado tiempo a uno, siempre se agradece. Sí, básicamente, me das marco para hablar toda la charla, porque efectivamente, no vamos a hablar solamente de esto, de la batalla, sino de cómo se produce, en qué contexto se produce, en un tiempo largo, en un momento particular del mundo. Una de las cosas, como bien decías, lo que nos pasa con la historia es la falta de contexto. Cuando uno no entiende el contexto, no entiende el hecho. Y también es esto de invisibilizar, generalmente a la gente, al pueblo, a los que participaron, a los que ponieron en el pecho, a las mujeres, los sectores subordinados, como se dice, todavía hoy se sigue usando este término, de sectores subordinados. Y el contexto es un contexto muy particular. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, de expansión colonial de las potencias que están compitiendo por ocupar mercados, y no solo mercados, sino posesiones coloniales. Recordemos que tanto Inglaterra como Francia son potencias coloniales que están expandiéndose por Asia, por Oceanía, por África, que acaba de intentar una evasión en México. Estamos hablando del principio de la década del 40. y que se sienten con derecho a ocupar espacios de naciones más débiles, militarmente hablando. Es decir, el uso del arma como un paso previo a la dominación colonial efectiva, a la dominación comercial, que ya en algún caso tenían, como el caso de Gran Bretaña. Estamos en ese proceso de transición de la mentalidad colonial donde había un tipo realmente genial, cuando uno dice genial no quiere decir, bueno, aunque sí es inteligente, ¿no? Como era el caso de Bill Reilly, primer ministro británico, que es el hombre que va a dar el salto evolutivo del imperialismo británico, ¿no? De imperio a imperialismo. Él va a empezar a pensar que en realidad es más conveniente la dominación de carácter económica que la dominación presencial, que esto de ocupar países termina siendo más costoso, más caro, trae muchos conflictos, que por lo tanto la segunda etapa del imperio que podríamos denominar el imperialismo, que se va a desarrollar sobre todo a partir de la década de 60, 70, va a ser seguramente no tanto por el lado del armamento sino por el lado de la ingeniería financiera y de dominación comercial del mundo. El control al comercio termina controlando finalmente la economía de los países, ¿no? Este es el proceso que se está dando en este momento y quizá los combates de obligado y punta de quebracho se dan en esa etapa de transición de alguna manera, ¿no? Es decir, que esto no pasa en cualquier momento, pasa en un momento particular con un gobierno como el de Rosas que había despertado a un sector opositor particular muy activo, muy poderoso. Los opositores a Rosas eran gente muy influyente generalmente de sectores sociales adinerados, lo cual también lo eran los rosistas. Esto es una cuestión interesante. No podríamos definir categóricamente al rosismo apoyado únicamente por los sectores populares porque no estaríamos diciendo la verdad, también una parte importante de la clase dominante argentina apoyaba al rosismo como otra parte importante se oponía a él. Por lo tanto, tenemos un antecedente inmediato interesante en esta historia de la agresión anglo-francesa a nuestro país que tiene que ver primero por las intervenciones de los opositores a Rosas como por ejemplo Florencio Varela que es un hombre que concurre a Londres a pedir que invadan nuestro territorio ofreciendo incluso la independencia de dos provincias como Entre Ríos y Corrientes a cambio de que Inglaterra mande un ejército. Cuando hablamos de independencia de países o de invento de países Varela sabe que esto es lo que le gusta a Gran Bretaña la balkanización la creación de pequeños estados fácilmente determinables de ir dividiendo a los países por lo tanto el planteo de Varela es un planteo que llama la atención y que de alguna manera interesa en aquel momento a la Bretaña pero fíjense ustedes que nivel de miserabilidad de un argentino que porque se opone políticamente al gobierno de turno es capaz de traicionar a su patria y provocar y pedir una invasión para su país no sé si le suena pero bueno como vemos hay antecedentes interesantes a estas cuestiones en ese contexto es cuando se va a producir entonces la remetida de esta flota que es una flota digamos que tiene dos características es esencialmente una misión comercial la cantidad de barcos muy importantes provenientes de Francia de Inglaterra con asiento de Montevideo Montevideo es un lugar que tenemos que tener presente a la hora de analizar esta historia porque era como el centro comercial cultural tanto de Francia como de la Bretaña pero sobre todo de la Bretaña porque por ejemplo la aduana de Montevideo un lugar importantísimo económicamente hablando estaba en una casa inglesa o sea una empresa inglesa manejaba la casa La Font manejaba la aduana de Montevideo por lo cual los intereses ingleses en el río La Plata eran muy fuertes la navegación de ese río y los ríos y los afluentes digamos eran un tema fundamental había una especie de fantasía particularmente en los comerciantes británicos y también en algunos franceses que si se navegaba libremente los ríos podían llegar a mercados importantes y vender una mercadería que antes no podía vender como el caso de Corrientes y Paraguay para esto hay que decir que para publicarnos de qué estamos hablando primero y principal recordar algo que seguramente todos sabemos pero que no está de más Rosa no era el presidente de la Argentina Rosa era el gobernador de Buenos Aires que tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina la Confederación era un conjunto de provincias coaligadas por pactos pactos interprovinciales pero no existía un Estado Nacional como lo concebimos y como va a empezar a existir después de la batalla de Pavón esa unión de la fuerza de alguna manera del Estado acá teníamos un Estado desgregado en gran parte en una guerra civil tremenda una guerra civil que había arrancado allá por 1813 14 y que seguirá durante bastante tiempo la Argentina tiene en su historia una de las guerras civiles más largas de la historia universal prácticamente es una guerra que no termina nunca podríamos datar el final más o menos en los 60 pero sigue habiendo escaramuzas los levantamientos montoneros etcétera hasta los 70 podemos decir que el país está pacificado y cuando decimos pacificado decimos como decía Roca paz y administración y como se burlaba Sarmiento fusiles y empréstitos es decir la paz de los cementerios en el año 80 o sea que tenemos casi 70 años de guerra civil digo esto porque nos solemos olvidar un poco de esto este es el poco el contexto en ese contexto de guerra civil para el bando unitario todo vale vale la traición vale la invasión al país en 1838 bajo bandera francesa como hace el general Lavalle como pensaba Echeverría del lado de Montevideo recordemos que hubo una invasión a nuestro país francesa que entró por corrientes entre ríos donde tuvimos a un general la verdad la verdad que honroso general en su momento como fue Lavalle y que ya venía derrapando desde el crimen de Dorrego 1828 ese crimen tremendo de ese gran gobernador federal que fue Manuel Dorrego bueno es decir que estamos hablando de una situación como ustedes ven políticamente complicada ese bloqueo francés es un bloqueo que tiene graves consecuencias particularmente para los sectores populares que sufren padecen mucho de bloqueo no así tanto para los ganaderos terratenientes que van acumulando cabezas de ganado que no pueden exportar y cuando termina el bloqueo resulta que ese es un buen negocio ¿no? ¿se entiende esta diferencia? cuando se bloquea un país los que suelen sufrir más son los habitantes de los sectores populares bueno ahí hay para empezar a entrar un poquito en tema con esta cuestión de los argentinos traidores cuando en ese contexto del bloqueo francés se toma la isla Martín García los franceses toman la isla Martín García ¿no? y un tiempo después cuando la isla sea recuperada General Mitre que tenía un diario en Montevideo que se llamaba El Nacional y ahí vendrá luego La Nación hace un poema un poema romántico sufriendo y padeciendo porque ya la bandera de Austerlitz o sea la bandera victoriosa en Austerlitz la bandera francesa ya no flamea más Martín García y flamea la bandera del Tirano o sea la bandera argentina en realidad ¿no? fíjense cómo se pensaba desde ese lugar por lo tanto esta ilusión que tenían de inaugurar nuevos mercados de entrar por el Paraná a navegar libremente y acá también es interesante decir que la navegación libre de un río interior es un hecho absolutamente discutible la navegación libre de los ríos en general se habla de la navegación libre de los ríos binacionales cuando hay dos fronteras este caso es un caso muy claro del río interior el Paraná es un río interior ahora ¿por qué los ingleses planteaban de alguna manera que habría que tener la libre navegación de los ríos? por la traición de Rivadavia y los unitarios que firman en la paz con Brasil un artículo que nadie les había pedido pero que tenía que ver con subsecuencia hacia el imperio británico donde se garantizaba la libre navegación de los ríos cosa que no es absolutamente natural ni lógica en un estado cuando se habla de ríos interiores ¿qué quiere decir la navegación de los ríos? que cualquier barco de cualquier nacionalidad puede transitar aún sin permiso por ese río lo cual es inaceptable y piensen ustedes si hubiéramos querido nosotros transitar por el Támesis libremente con un barco argentino ¿cuánto hubiéramos durado? ¿por qué vale la pena hacer estas suposiciones? ¿por qué nosotros no podríamos navegar por el Támesis y ellos sí por el Paraná? ¿tiene lógica la pregunta o no? bueno entonces lo que ocurre es que estos barcos se vienen no hay manera de pararlo tenemos una disparidad enorme no porque la defensa argentina sea mala sino porque estamos enfrentando a las dos armadas más poderosas del mundo la inglesa y la francesa con la última tecnología militar por lo tanto hay que echar mano al coraje y a la viveza criolla digamos al ingenio criollo que es el que se va a poner en práctica con la famosa estrategia de las cadenas las cadenas de obligado que es una disposición de cadenas para frenar a los barcos cadenas importantes y a la vez montar baterías en las barrancas para poder atacar a los barcos enemigos que van pasando que venían primero los convoyes militares y detrás los barcos mercantes que eran 95 fíjense el volumen de comercio que pensaban ellos que potencialmente se podía desarrollar en las costas del Paraná bueno como todos sabemos se produce la batalla de obligado 20 de noviembre del 45 una batalla durísima donde hay baterías montadas con tres personajes que van a ser luego los mismos que van a estar presentes en el combate de Quebracho tres jefes militares como Santa Coloma como Tornel y como Mancilla cada uno de ellos personajes de novela realmente cada uno son tipos de vida muy particular la vida de Tornel es una vida realmente para una novela de Salgari es un yankee es un tipo que nació en Nueva York que de chiquito empezó a navegar porque su papá lo pone en la marita recorre prácticamente el mundo luego es corsario los corsarios no son piratas sino que son navegantes que trabajan al servicio de un estado y atacan barcos enemigos con la patente de corzo es decir con permiso de un estado para dañar al estado enemigo y quedándose con una parte de lo capturado bueno durante un tiempo importante de su vida Tornel fue corsario recorrió como decía los distintos mares del mundo llega aquí se incorpora a la manera nacional y va a ser uno de los hombres claves en obligado donde queda sordo justamente por la enorme actividad de cañoneo que desarrolla la batería en la que él estaba el otro es Mancilla Mancilla es un personaje increíble es un carrero en la independencia es un tipo que estuvo en la campaña de San Martín soldado de San Martín en Chacabuco por ejemplo es el cuñado de Rosas y un mérito extra y padre de uno de nuestros mejores escritores Lucio Víctor Mancilla un hombre que se los recomiendo absolutamente particularmente un libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles donde van a encontrar por primera vez la voz del indio el indio habla por primera vez en ese libro extraordinario libro muy raro para ese contexto prepositivista digamos donde evidentemente se trataba al indio como un ser inferior y ahí Mariano Rosas que no es más que un algo así como un hijo adoptivo de Rosas un ranquel habla cuestiona plantea cuestiones tan interesantes como que van desde las intenciones reales de los huincas para con ellos a la necesidad del progreso o no progreso qué significa progreso el tema de las cautivas el concepto de cautiva tan instalado y que vale la pena recordar que ahí aparece la cautiva nosotros decimos cautiva estamos pensando inmediatamente en las cautivas blancas una minoría las cautivas mayoritariamente eran indias sin embargo la historia oficial ha instalado el drama de la cautiva blanca que es un drama en que nadie reivindica pero quiero decir fíjense ustedes cómo nos ha quedado en este relato histórico del que hablábamos al principio que las cautivas son blancas las cautivas fueron durante toda la conquista y durante bastante tiempo hasta casi entrado el siglo XX cautivas indias sobre todo que eran colocadas en casas de familia que trabajaban en trabajos en esclavos eso aparece también en este libro notable del hijo de Mansilla Lucio Víctor un personaje sumamente interesante con el que seguramente no coincidiríamos en muchas cuestiones políticas pero un escritor innovador realmente una familia particular como digo nada más y nada menos que el cuñado de Rosas lo cual también habla de la implicancia de esta clase en este combate y en esta situación ¿por qué se implica tan fuertemente la clase dominante porteña en este combate de Obligado y en el combate de Punta Quebracho? estamos hablando de los apellidos determinantes Santa Coloma por ejemplo uno de los héroes de Punta Quebracho y de Obligado básicamente hay un concepto que es muy importante la clase dominante porteña los terratenientes porteños estaban dispuestos a que Gran Bretaña manejara el comercio era algo casi como natural de lo que no estaban dispuestos de ninguna manera que Gran Bretaña tomara territorio y que eso le diera derecho a apoderarse del Estado un Estado que les pertenecía entendían ellos por derechos los que perder el Estado significaba perder la capacidad recaudatoria la capacidad de imponer impuestos de determinar las leyes y eso de ninguna manera era aceptable para esta clase y esto creo que es un detalle donde también uno ve el nivel de implicancia que tiene este sector en estos combates al lado como bien decía al principio de tanta gente anónima que participa en estos combates y que es relevante irlos sacando a la luz ese combate de obligados es un combate interesantísimo de unas 8 horas de duración realmente heroico con un nivel de desigualdad impresionante lo cual se expresa en las diferencias de bajas casi el triple de las nuestras a las de ellos finalmente pasan estos barcos llegan a corrientes donde son muy bien recibidos por el gobernador Madariaga que era un gran enemigo de Rosas en la recepción como si llegan a los libertados y llegan a Goya y al Paraguay finalmente no pueden ir porque Carlos Antonio López el gobernante paraguayo no los deja entrar porque entienden que no lo reconocen como un gobernante autónomo como una persona que tiene de un estado independiente así que en definitiva llegan a corrientes son bien recibidos pero venden muy poco las provincias están realmente empobrecidas no hay una capacidad de compra como la que ellos soñaban así que tiene que empezar a pensar en volver en regresar ¿no? ¿a dónde? a un Tevideo que era la plaza segura que ellos tenían a partir de ese momento lo que podemos decir en definitiva una derrota obligado es una derrota ¿no? es una derrota con mucha carga simbólica pero en definitiva ellos pasan las naves anglo-francesas pasan lo que comienza a pasar ahí es empezar a planificar el escarmiento si quieren la venganza pero sobre todo la estrategia para que esto no vuelva a ocurrir o sea que a partir de de un hecho militar contundente haya que negociar y cambiar esa dinámica de la guerra por una dinámica de negociación que es lo que se plantea Rosas y lo que se plantea la estrategia militar que se va a desarrollar a partir de noviembre del 45 ahí hay dos cuestiones por un lado el armado de una infantería volante es decir de gente que va a ir hostigando a los barcos que van volviendo permanentemente a lo cargo de lo cual está Tornet que es el hombre que va hostigando a esas embarcaciones y por otro lado el ir armando algún tiempo en esta zona en la zona más angosta digamos en angostura justamente las baterías para poder atacar a las fuerzas invasoras eso se va dando gradualmente ya en mayo hay unas primeras escaramuzas y finalmente el 4 de junio se produce la batalla que es una batalla de unas tres horas donde hay un fuerte bopardeo por la posición estratégica donde prácticamente ellos no pueden defenderse esto se ve en la cantidad de bajas 60 bajas para los invasores un muerto de cuatro heridos en el lado de los patriotas de los locales entre los heridos está Tornet justamente que recibe un balazo y es interesante porque Tornet se excede en cuanto a la cantidad de cañones que dispara y es detenido por Mancilla en el convento de San Lorenzo es detenido ahí un tiempito después finalmente se lo premia y se lo pero bueno no lo podían parar a la Tornet y se está tirando tirando y dice bueno para un poquito porque ya está la cuestión de estas tres horas ¿por qué dura tres horas? ¿por qué no duró más? básicamente porque lo que hacían los barcos era pasar lo más rápido posible ellos lo que quieren era pasar lo más rápido posible pero el daño que reciben es muy fuerte hay seis barcos totalmente inutilizados dos hundidos cuatro quemados quemados algunos por ellos mismos para evitar entregar la carga de mercadería a los patriotas 60 bajas como dije y el uso de la inteligencia de una manera muy interesante aprovechando la ventaja del terreno frente a la desventaja que tiene que ver con lo militar ¿no es cierto? entonces finalmente lo que es importante es que esto sí es una derrota para esa flota anglo-francesa que no tiene más alternativa que negociar y ahí viene realmente esta cuestión de negociar desde una posición realmente fuerte cuando uno lee los textos por ejemplo de Mitre por ejemplo de Alcina donde Alcina dice cómo se le ocurre a Rosas enfrentar a las dos potencias más poderosas del mundo uno recuerda qué libro nos hacía leer a nosotros a mi generación generación del 70 o sea que cursamos la primaria en los 60 en la escuela primaria un libro que nos hacían leer a casi todos nosotros que era La cabaña del tío Tom ¿no? un libro que no se lo recomiendo a nadie ¿no? un libro horrendo tremendo con una intención muy clara el libro es la dialéctica del esclavo el esclavo Tom que es un negro acepta que las cosas son así que el patrón el amo es el amo y el esclavo es el esclavo y acepta algo más y ahí está la didáctica de la esclavitud no hay que enojar al amo si nos portamos bien con el amo el amo nos va a tratar bien esta fíjense que interesante lo que nos enseñaban ¿no? así después pasó lo que pasó salió el tiro por la culata pero eso pretendían por lo menos y acá se aplica este concepto de no enojar al adversario más poderoso no enojemos a Griesa por ejemplo en este momento pero en aquel momento no enojemos a esta armada anglo-francesa porque si no la cosa se empeora esto lo dice textualmente Alcina en una carta que dice como se le ocurre a Rosas meterse con estas fuerzas tan poderosas esto lo escribe Alcina en una carta a Frías Rosas ha cometido la locura de querer impedir el paso de la escuadra anglo-francesa con los bosques acorazados locura digo porque lo es querer competir tal luego en aguas con aquellas naciones que además de la enorme ventaja de los vapores tienen la de su tremenda artillería ¿cómo se le ocurre enfrentar a esta gente? en realidad rindámonos y ya está por suerte en ese mismo momento había gente que pensaba todo lo contrario incluso condenaba esto y gente que evidentemente nos importa San Martín por ejemplo decía primero elogiaba la actitud de Rosas y su gente pero además llamaba la atención sobre un punto que nos interesa mucho no puedo concebir que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo en la dominación española una tal felonía y el sepulcro la puede hacer desaparecer y también es muy interesante lo que decía un clarísimo enemigo de Rosas como fue Juan Bautista Alberti ese notable tucumano que luego va a ser el padre de nuestra constitución como ustedes saben un gran opositor nombre de la generación del 37 cuando se entera que hay tantos argentinos que están tantos dirigentes exiliados en Montevideo que están favoreciendo la invasión dice en el suelo extranjero en que resido él estaba en Chile en ese momento beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias aunque opuesto a Rosas como hombre de partido he dicho que escribo con colores argentinos no me siga tanto el amor de partido para no conocer lo que Rosas es bajo ciertos aspectos sé por ejemplo que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo pero no más conocido que el de Rosas será necesario no ser perdón no está bueno está pelito se me perdieron bueno termina ahí hablando de lo que pasa con Rosas en la prensa europea cómo se lo considera y básicamente creo que lo rescatable es no ser argentino dice para desconocer la verdad de estos hechos y no esvanecerse de ellos actitudes bastante diferentes a la de otros personajes que inevitablemente escribieron la historia una pregunta que creo que está flotando antes de que pasemos a las preguntas y charlar es por qué esta batalla tan importante para la Argentina una especie de segunda independencia recordemos que nuestra independencia tuvo que ser ratificada muchas veces yo hablaría de primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas porque la independencia declarada en Tucumán es una declamación en definitiva nosotros proclamamos la independencia ahí está llamando a ver si son la prida nosotros lo que hacemos es proclamarla ahora para ejercerla hubo que hacer las campañas libertadoras tuvo que estar Güemes poniendo el cuerpo frente a los realistas frenando nueve invasiones españolas hubo el sacrificio de todo pueblo ratificando esa condición de independientes por lo tanto creo que es interesante pensar por qué este combate tan importante más importante que obligado no hay ninguna duda tiene tan poca prensa y uso con toda intención la palabra prensa prensa en el sentido de lo impreso históricamente y prensa en lo que se refiere a la actualidad esencialmente porque es un combate que ratifica una voluntad soberana y que además como ustedes ven cuando empezamos a hablar de él saltan nombres realmente muy importantes de gente que hizo todo lo posible para que los vencedores no fueran con nosotros sino el enemigo piensen ustedes que el señor que va a escribir la historia después de Pavón el vencedor de Pavón Mitre es un historiador presidente o un presidente historiador que va a escribir la historia según la visión de esos vencedores borrando absolutamente de la historia a mucha gente definitiva definitiva vamos a carta entre López y Mitre cuando López Vicente Fidel López que era de su línea historiográfica dice hemos enterrado para siempre Artigas hemos enterrado para siempre Artigas por suerte se equivocó pero la intención estaba Mitre es el hombre que influye para que la madre de la patria no figure en la historia teníamos una madre de la patria nosotros hasta más o menos 1860 que era María Remedios del Valle una esclava negra que participa en todos los combates de Manuel Belgrano como enfermera como espía como oficial como todo una mujer extraordinaria la negra Remedios a los que sus compañeros la llamaban la madre de la patria es después de la guerra queda en la miseria pierde a su marido a sus hijos en esa guerra queda en la miseria y la reconoce a Viamonte en la puerta de un templo pidiendo logra que la legislatura bonaerense la proclame la madre de la patria con un pequeño estipendio pero claro en el momento de reescribir la historia definitiva Mitre piensa que como vamos a tener una madre de la patria negra y esa mujer desaparece de la historia desaparece y pensamos a tener a España como la madre patria una madre patria complicada apropiadora por lo pronto bastante compleja porque recién nos reconoce bastante tarde así que lo de madre es un poquito complicado pero creo que fíjense ustedes como se ningunea y a donde se apunta y por otra parte estos personajes que nombramos que son incorrectos imagínense ustedes que Santa Coloma es un oficial que es degollado en caseros después de caseros por orden de Sarmiento y Urquiza sin juicio previo o sea que hablar del héroe de Santa Coloma no les queda muy bien a los Mitre y a los Sarmiento que escribieron la historia después de caseros y particularmente después de Pavón hablar de Torné tampoco es un tipo que muere prácticamente tiene que trabajar hasta muy grande porque lo retiran del servicio activo en sí ya le pasa algo parecido no le va mal porque tiene una fortuna personal importante pero también es un hombre que es corrido de la historia no se lo va negando es decir que vamos entendiendo por qué esta batalla tan importante que tendría que estar en nuestro calendario muy claramente es una cosa que está casi difusa y que la mayoría de los argentinos desconocen ¿qué hacemos frente a esto? bueno difundir conocer creo que ustedes tienen que ser los primeros difusores yo me voy a cargar lo digo a cada uno le cabe todo el mundo usa redes sociales todo el mundo puede multiplicar lo que sabe y me parece que es importante que empecemos a instalar a nivel local a nivel provincial a nivel nacional hechos como este desde la perspectiva de que son hechos importantes que hablan de nuestra identidad de lo que somos capaces cuando nos decidimos hacer algo sobre todo esta decisión de no dejarnos pasar por arriba de no dejarnos pisotear creo que son cosas cosas que podemos hacer está en nosotros ¿no? hacer que nuestros alumnos lo conozcan que nuestra gente querida lo conozca hoy tenemos afortunadamente posibilidades de difusión que antes no teníamos en vez de poner en el facebook fui a tomar un café puedo poner ¿sabés que una batalla? bueno son cosas que se pueden hacer quiero decir ¿no? es que para lo cual es bueno que nos informemos y sepamos de qué estamos hablando como en este caso de un hecho tan interesante y tan ninguneado por supuesto que esto tiene que ver también con una con una mentalidad la mentalidad si pasa esa mentalidad que se plegaba a la mentalidad dominante estamos hablando del momento de los cipayos justamente del momento de la rebelión de los cipayos esos que fueron considerados de alguna manera cómplices de la ocupación en la India por parte de los ingleses es decir que esta sociedad comercial de la clase dominante argentina particularmente a partir de los años 60 que tenía lazos directos con Gran Bretaña que sus negocios pasaban por Gran Bretaña a la hora de escribir la historia no iban a escribir en contra de sus socios sino todo lo que traen el general Mitre dice en un texto la República Argentina nunca terminará de agradecer todo lo que Gran Bretaña ha hecho por ella cuando termina la guerra del Paraguay dice en la guerra del Paraguay han triunfado los apóstoles del libre cambio David Ricardo y Adán Esmiel bueno creadores del capitalismo para que nos hagan los padres del capitalismo o sea los padres del capitalismo moderno los tipos más geniales en el mismo sentido que decíamos antes de Bill Reilly los creadores de un modelo Smith el primero y Ricardo su gran perfeccionador de alguna manera ¿no? curiosamente profesores Mars ¿no? de la escuela marxista o sea que como ustedes ven también hay derivaciones de lo que estamos hablando pero yo creo que lo importante es eso tener una visión de conjunto de en qué momento pasa esto no pensar los hechos como sucesos barriales digamos y acá estábamos hablando antes de una cosa muy importante que es que el poder el poder discursivo educativo el poder mediático nos ha metido en la cabeza una diferencia entre lo que es la historia regional y lo que es la historia nacional entonces se les hace creer a la gente de esta zona que el hecho de Punta Quebracho es un hecho regional de la llamada historia regional ¿no? cuando en realidad no existe la historia regional todo todo pedacito de la Argentina es nación entonces toda historia regional es nacional este concepto ha sido instalado justamente por la mentalidad portuaria partiendo de la base de que solamente lo que transcurre en Buenos Aires es historia nacional con lo que está vinculado a Buenos Aires pero curiosamente hablábamos a la mañana con los chicos de los colegios la mayoría de los hechos fundamentales de la historia argentina transcurrieron fuera de las fronteras de Buenos Aires desde el Congreso de Tucumán hasta las principales batallas hasta la sanción de nuestra constitución sin embargo la historia nacional parece ser esa otra pero nos han convencido de que la historia regional es la antítesis o va en contra o es otra cosa o va aparte de la historia nacional cuando en realidad la historia regional constituye absolutamente la historia nacional por lo tanto cuando hablamos de Punta Caracho no hablamos de un hecho regional sino de un hecho absolutamente nacional porque además estaba en juego ni más ni menos nuestra supervivencia como nación si nosotros éramos derrotados en esa batalla hubiera sido absolutamente otra la suerte de lo que se estaba conformando como la Argentina así que creo que fíjense que interesante es empezar a a nosotros no ser portadores de ciertas categorías que se nos imponen si, trabajemos la historia regional pero teniendo muy en claro que estamos haciendo historia nacional que es la historia nacional esta dicotomía es falsa cualquier historia de cualquier rincón de la Argentina es nacional es una historia nacional no puede ser considerada historia regional con esa subcategoría que le da el poder por supuesto que en buena hora que se haga historia regional pero creo que si la hacemos con este concepto de que estamos haciendo historia nacional sin duda bueno no sé si alguien quiere hacer algunas preguntas esto sería eso si hay una pregunta si hay una pregunta si hay una pregunta sobre la mataza los barcos venientes de corrientes si venientes de corrientes volviendo digamos volviendo de agua lo mismo lo mismo que había pasado algunos menos porque en realidad cuando se produce obligado varios barcos vuelven a Montevideo algunos barcos mercantes básicamente vuelven a Montevideo pero igual hay una cantidad importantísima de barcos mercantes todavía y de esos barcos militares que tenían la última tecnología militar la última tecnología que te puedas imaginar marcos militares acodazados acodazados militares muy importantes muchos a vapor o sea veloces también sí ante todo saludando a Mía un gusto ojalá ojalá conocer la historia como usted en toda la escuela Martín Miguel de Güemes usted habló de personajes de vidas casi de novela si pudiera hacer hincapié un poco en lo que hizo él que tiene algunas hazañas como tomar un barco encallado a caballo sí bueno Martín Miguel de Güemes es un personaje de vida corta pero extraordinaria efectivamente su primera hazaña es un hecho insólito digno de crearse o no que es durante las invasiones inglesas siendo miembro del regimiento del Fijo al mando de Liniers ahí se produce una bajante del río La Plata el barco Justine un barco inglés que ha atrapado una bajante y él con 20 gauchos toman el barco a caballo entrando o sea una hazaña militar una hazaña militar increíble porque además los barcos esos tenían cañones tenían fusilería se mandó con los gauchos se mandó con los gauchos a caballo y terminó tomando a Justine después de eso fundamental el apoyo de todo ese pueblo recordemos que Güemes era un gobernante extremadamente popular llamado por su pueblo el padre de los pobres con una política agraria y de tierras realmente revolucionaria siendo un hombre adinerado siendo un hombre adinerado el hombre de la muy buena posición económica él y su hermana Macacha que era otro cuadro político muy importante recordemos que Macacha ocupaba de hecho el gobierno cuando él salía en campaña que era muchísimo tiempo Macacha una persona de gran capacidad política y muy querida por la gente y bueno a partir de ahí una estructura que se estudia hoy incluso en las academias militares una estructura de guerrillas digo el término guerrillas que nadie se asuste lo decía lo decía Mitre lo decía Mitre las guerrillas del auto pero bueno que además se inscribe dentro de un modelo de acción militar que se va a extender de Salta hasta la zona de Cochabamba Bolivia al mando de lo que llamaban las republiquetas que eran grupos operativos políticos militares 140 republiquetas que funcionaban autónomamente con gobiernos donde por ejemplo tenía una fuerte presencia el componente indígena de las mujeres tenía una gran participación de ahí que nos acordemos por ejemplo tanto de Juana Zurduy que justamente era alguien que luchaba ahí en coordinación con Güemes y con su marido Padilla y Güemes arma los infernales que son 6600 hombres divididos en pequeños pelotones en una estructura militar impresionante que actúa básicamente partiendo de la inferioridad numérica y militar pero con una gran estrategia básicamente viviendo de las armas recuperadas a enemigos o sea el parque militar de los gauchos de Güemes es el material robado de los españoles porque Buenos Aires por supuesto no le mandaba nada y con estas características Güemes resiste 9 invasiones españolas 9 por su pueblo incluso hay un hay un golpe contra Güemes la llamada revolución del comercio que hace la jerarquía salteña que ya estaba digamos entornada con los españoles se dio de bienvenida digamos pero él pudo recuperar la ciudad de forma pacífica si pacífica relativamente la recupera gracias a su hermana en gran parte y a todo el trabajo que hacían sus oficiales y por supuesto cuando recupera la ciudad ahí no es muy pacífico lo que es como corresponde porque es claro si me vas a matar y vas a terminar con mi gobierno bueno algo tengo que hacer no le fue muy bien a lo que hicieron el golpe del comercio efectivamente muchas gracias si ¿sabes que la historia de los 13 para la vida o la historia de los 13 para la vida de los 13 hasta el 60 70 como decís vos es como que va cambiando o teniendo novedades año a año eh vaciando el punto que se junta en el gobierno el primer presidente constitucional que tenemos que duró muy poquito la aberración que decís vos que cometen junto con Navalle el 13 de diciembre pero llevándonos a la batalla de Quebracho en esta zona habitaban indios y tuvieron una parte fundamental también no sé si te contaron o estudiaste que estaba un poco más adelante que se llamó la matanza del Cherubazú que está en Puerto Aragón un lugar que aproximadamente de acá está por el río 40 kilómetros por tierra 60 qué punto qué es lo que formaron los indios en este lugar que había que eran los que eran 10 eran una estaban habían tomado el río Carcarañá que lo manejaban ellos hasta la desembocadura del río del río Paraná en esa época tenían sus casiles sus tolderías que estaban hechas de adobe y que ya se habían formado algunas pequeñas colonias en las cuales vivían se cruzaban con nativos de acá las indias con los gauchos perdón las indias con los españoles que habían quedado después sacaron el gaucho ¿no es cierto? yo lo que te pregunto es qué función cumplió el indio si conoces algo de eso en este tipo de batalla porque eran los primitivos habitantes de la zona en la cual tenemos un propunto muy interesante lo que decís y es importante hacer alguna aclaración en cuanto a la idea que tenemos del indio como hordas que vagaban por la pampa en realidad no es así los indios o los habitantes originarios estaban organizados en algunos casos hasta casi en estados ¿no? el caso de Salinas Grandes era el tercer estado de la década del 60 en la Argentina la Argentina tenía tres estados en esta división que se produce con el golpe del 11 de septiembre del 52 donde queda por un lado la confederación turquisista que incluye a todas las provincias menos Buenos Aires el estado de Buenos Aires y Salinas Grandes que era la confederación de Calfucurá Calfucurá el gran líder de la confederación del sur que tenía trato de hacía tiempo con el estado virreinal en principio y el estado que comenzaba a plantearse como independiente a partir de 1810 por ejemplo hay correspondencia hay reconocimiento de derechos hay comercio comercio legal comercio legal con ellos hay la llegada de los Pampa en 1806 como delegación oficial a parlamentar en el cabildo de Buenos Aires para ofrecerse a defender la ciudad del avance inglés hay permanentemente pelotones militares indios que participan en las batallas de la guerra civil para uno u otro bando de acuerdo a los pactos a los que habían llegado de manera tal que esto es interesante pensarlo no estamos hablando de gente que vivía de manera salvaje con la Pampa sin ningún tipo de organización y por lo tanto la participación que tuvieron en distintos combates me falta información precisa sobre este que vamos a averiguar pero generalmente tuvo que ver con su vínculo político con las autoridades que resistían y que planteaban la batalla o sea tenemos por ejemplo en caseros pelotones indios el pavón pelotones indios en grandes batallas de la guerra civil es pelotones indios que participaban no como mercenarios sino porque estaban integrando algunas de las fracciones que estaba peleando las cartas que se mandaba por ejemplo Carfucurá con Mitre son impresionantes cartas donde le reclama como un jefe de estado a otro jefe de estado que se cumplan los pactos es decir fijate que interesante como la historia oficial nos da la idea de que el estado real era este estado que se estaba conformando y por eso la conquista del desierto era un hecho inevitable un hecho inexorable frente a grupos aislados salvajes que andaban por la pampa los que incluso no constituían siquiera una forma de vida porque se lo llamaba desierto eran el desierto ¿no? desierto es un lugar ¿cómo? vagos y mal entretenidos pero también el desierto es decir un lugar sin vida la campaña del desierto era un lugar donde no hay vida ni siquiera seres vivos eran en la calificación que se le dio cuando se hizo esa campaña pero en realidad se está desconociendo toda una categoría de preexistencia para estatal o estatal en algún caso depende de cómo se lo interprete muy importante y preexistente ¿no? incluso con experiencias interesantísimas como la colonización galesa en Chubut donde hay una convivencia perfecta con los Tehuelches hasta o los Aoniken hasta el momento que llega la campaña de Roca donde comienza la masacre pero galeses y Tehuelches conviven se auto enseñan cosas hay un pasaje de barras de cultura que por supuesto es una historia que se nos cuenta bastante poco ¿no? si ya que obvio que yo puedo acordar específicamente en esta parte acá la población nativa más antigua son los Chaná con todas sus bastientes después los Guaraníes como alguien dijo que eran Díez y para la época de lo que es la batalla nosotros acá tenemos de los escritos más viejos que hay sobre la zona está el Lurico Jumir alrededor del 1530 y 6 puntualmente por ahí pero lo escribe con posterioridad y ya desde ese momento hasta el mediado de 1800 estamos hablando de que esta zona tenía más de 300 y pico de años de mestiza nosotros somos como región somos tan afrodescendientes como un grupo descendiente pero ahí está el juego de estas políticas ¿por qué bailamos malambo o tango o candombe? ¿no? porque son todas palabras africanas ahí sí el registro es claro pero ahí vienen todas esas posiciones donde nosotros sufrimos el mal de Mitre Sarmiento y Avellaneda y Roca y Avellaneda también pero no le iba a poner tan fuerte en que nos desconfiguran la historia y nos transmiten una historia obediente para domesticarnos que es la historia que es la historia vacía entonces la batalla del Quebracho es una fecha con 5 actores con 8 barcos o tanta cantidad de barcos X y no es más nada que eso por ahí lo que más nos brinda él es esto ver la complejidad de los hechos sociales históricos la profundidad los hechos tienen mucha antelación y mucho por venir cada hecho puntual y bueno acá pasa lo mismo nosotros en esa época no solo que teníamos la idea de que las poblaciones nativas son cazadores de colectores o sea la gente de Puerto en Puerto San Martín lo único que pasa es gente que anda en bicicleta y en auto y nada más no, no son solo cazadores son gente que tenían tomaban partido político de acuerdo a intereses comunes como cualquiera de nosotros y tenían organizaciones si bien desde otro paradigma muy elevadas o tan elevadas como las organizaciones que después se llamó el Estado porque ellos se organizaron durante mucho tiempo es más mucho más de lo que duró el Estado pero bueno está bueno saber que nosotros acá ya para ese momento teníamos trescientos y pico de años de mestizaje con lo africano y con lo nativo y lo nativo de acá y de afuera también porque tenemos los jesuitas que fueron trajiendo gente sí y Gracias.